En el cielo las estrellas, mi alma con Cristo está Yo no estoy solo, tengo amor Yo no estoy solo, tengo amor El amor de Cristo, el amor de Cristo, en mi corazón Yo no estoy solo, tengo amor Yo no estoy solo, tengo amor El amor de Cristo, en mi corazón El amor de Cristo, en mi corazón Ya le di mi corazón, por toda la eternidad, ya le di mi corazón, por toda la eternidad Pero entiendo hasta la vida, pero entiendo hasta la paz, pero entiendo hasta la vida, pero entiendo hasta la paz Yo no estoy solo, tengo un amor, yo no estoy solo, tengo un amor El amor de Cristo en mi corazón, el amor de Cristo en mi corazón Yo no estoy solo, tengo un amor, yo no estoy solo, tengo un amor El amor de Cristo en mi corazón, el amor de Cristo en mi corazón Yo no estoy solo, ¿ok? Díselo, para hacer el ensayo. Aristide, ¿nos acompaña? Yo no estoy solo, tengo un amor. Yo no estoy solo, tengo un amor. El amor de Cristo, en mi corazón. ¿En dónde? El amor de Cristo, en mi corazón. Es el tecote. Marido, me he dicho que no quiero la ropa en el piso. Mujer, estoy cansado, estoy viendo televisión. Los hombres no saben hacer las cosas netas. No saben recoger la ropa en el piso. Dios mío, es que tú haces tantas cosas a la vez. Mujer, tú haces tantas cosas a la vez. Es admirable. Déjame descansar, déjame desgadir. Yo vengo cansado. ¿Eso pasa? Cuando le pase eso, dile a ella. Yo no estoy solo, tengo un amor. Yo no estoy solo, tengo un amor. El amor de Cristo, en mi corazón. ¿En dónde? El amor de Cristo, en mi corazón. Que se te note. Se ve desgraciado que hace corte merado al frente a mí. Se va a paratar el cajón nuevo. Ese soy yo. Se va a paratar el cajón nuevo. Ay, Dios mío, tanta inversión. Y la mujer le dice a uno, bendíselo. Bendíselo. Yo, Dios mío, ¿cómo lo bendigo? Es que por poco me choca el cajón. Y no era ni el primer paro que lo haría. Y esa es gracia, me lo compre. Cuando te pase eso, hay más bien importante. Usted lee en su mente. Yo no estoy solo, tengo un amor. Yo no estoy solo, tengo un amor. El amor de Cristo, en mi corazón. ¿En dónde? El amor de Cristo, en mi corazón. ¿Tú lo vas para ningún lado? Yo voy a ir hasta el tarde anoche, hijo mío. Mami, deja esa chasería. Usted vivía en otros tiempos. Los tiempos ya cambiaron. El de las doce para usted es el de las cuatro de la mañana para nosotros. Pum, 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 pum. Mami, dispararon en el... En el... En serio. Yo estaba en la cama acostado. Yo me puse a engurtir. Yo te doy el ejemplo y estoy en casa temprano. ¿Por qué tú estás acá a esas horas donde está toda la gente que está buscando? Y buscando cosas que no vienen de Dios. Te está pedido en ambientes dentro del alcohol, del cigarrillo, de la droga. ¿Por qué estás en la calle, hijo mío, a esa hora? Escucha que tu padre te llama. Tu madre reclama y llora. Escucha a los hijos míos. Madre que me escucha. Padre que me escuche. Cuando tus hijos estén en la calle, si aún viven contigo, porque Jesús vivió con María hasta los 33. Y tú estás loco, que se vayan desde los 15. Díganlo a ustedes de esta manera. Yo no estoy solo. Tengo un amor. Yo no estoy solo. Tengo un amor. El amor de Cristo. En mi corazón. El amor de Cristo. En mi corazón. Esa chica no es buena para mi nena. Y ese chico no es bueno para mi nena. ¿Qué te ha fijado? Están dando trabajo desde los tobillos hasta el cuello. Yo nunca pensé que mi joven se iba a casar con un libro de pintar. Bueno, es que respetarlo. Porque no es lo que ves exteriormente. Si no, lo que ves.